Buenas, con respecto a la situación del desalojo de la finca Changena y el cuadrante 3 que acontece en la zona sur de nuestro país, nos parece fundamental rendir cuentas a la ciudadanía sobre las acciones integrales y con enfoque de derechos humanos que la Administración Solís Rivera ha estado llevando a cabo del lado de las familias que se verán afectadas por este desalojo, el cual corresponde a una resolución judicial de acatamiento obligatorio para el Poder Ejecutivo, que es el resultado de un proceso establecido desde el 2001 por Oscar Echeverría Hegel. En el año 2014 nos enteramos de esta situación y es a partir de ese momento que comenzamos un proceso colectivo de diálogo constante en asambleas comunitarias por parte del INDER, el IMAS y la Presidencia de la República para establecer una ruta conjunta de trabajo para dar la atención a estas familias. Muy cómodos a comparación a cómo estábamos porque en la parcela eran ranchos, aquí son casitas muy cómodas. Cuando vivíamos allá en Changuina era una vida que insegura totalmente. Estaba uno con esa zozobra que en cualquier momento llegara la policía a sacarnos. Este proyecto, la comunidad, ya no nos vemos así como simples vecinos sino es como una gran familia. Ahora que llegamos acá, vivimos en paz totalmente, una tranquilidad total. Yo me siento bien, me siento tranquila porque ya tenemos compañía, vivimos varias familias juntos y podemos compartir y ya hasta me adoptaron como tía y ya me siento parte de la familia, espero que después no me saquen. Es lindísimo, pasó de ser de que los que vivíamos allá en las parcelas, que nos veíamos cada ocho días aquí, son reuniones en las tardes de tomar cafecito y de compartir y todo eso. Es muy lindo la verdad. Como tengo un amigo que dice, para verdad es el tiempo, aquí estamos, las casitas, hay electricidad, el agua y puedo ver los niños correr en las tardes felices ahí, con una nueva esperanza, no un puente, no bajo un plástico ni una orilla de calle. Aquí hay una esperanza, vamos a vivir un poquito mejor cada día. El trabajo de esta administración ha sido incesante y así lo ha reconocido la Sala Constitucional en una resolución reciente donde estableció que el Poder Ejecutivo ha hecho todo lo posible para prever cualquier afectación a los derechos fundamentales de las personas afectadas por este desalojo, Incluso el señor Presidente de la República los recibió en agosto del año pasado, donde reafirmamos y reforzamos el trabajo conjunto, consultivo y de diálogo con las familias para poder definir las rutas de trabajo y las medidas temporales que les íbamos a ofrecer a las personas afectadas para la posterior transición al proyecto productivo definitivo del INDER. Para nosotros es fundamental comprender que no somos un gobierno que echa a la gente a la calle, somos un gobierno que trabaja con las familias, que trabaja por la gente, pero que se apega al Estado de Derecho y es en cumplimiento de eso que seguiremos trabajando arduamente para garantizar la seguridad y los derechos humanos de todas las personas. Gracias por ver el video.